En Bogotá usted también puede denunciar presuntos actos de corrupción que se presenten en las alcaldías locales o en las inspecciones de policía. ¿Quieres saber cómo? Aquí le enseñamos. Ingrese a gobiernobogotá.gov.co y haga clic en el botón Denuncie actos de corrupción. Allí será direccionado a la página principal del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas. En ella aparecerá un recuadro con información de interés para tener en cuenta. Para continuar, haga clic en Cerrar. A continuación encontrará dos opciones. Si es usuario registrado o si quiere hacer una denuncia anónima, haga clic en la opción que corresponda. Si eligió la de usuario registrado, deberá ingresar su usuario y contraseña. Si por el contrario decidió hacer una denuncia anónima, será dirigido para que haga registro de la denuncia. Lea bien la información que allí se presenta sobre la reserva de sus datos personales y de contacto. Debe diligenciar todos los campos, indicando el asunto de su denuncia y apuntar todos los archivos que considere importantes y que contribuyan considerablemente a la denuncia que esté realizando. Luego verifique en el recuadro dónde está el tipo de petición que corresponda a denuncias por actos de corrupción. Y en el recuadro de tema, tenga en cuenta que, si la denuncia es de una alcaldía local o de una dependencia de la Secretaría de Gobierno, debe buscar y marcar gobierno local en el menú desplegable. Si por el contrario la denuncia es de una inspección de policía local o distrital y marcar inspecciones de policía en el menú desplegable, asegúrese de buscar y marcar secretaría de gobierno en la casilla de entidad destino. Esto permitirá que la denuncia sea remitida directamente a la Secretaría Distrital de Gobierno. Luego debe continuar con el diligenciamiento de todos sus datos. Asegúrese de no dejar ningún espacio en blanco. Para finalizar, debe seleccionar el recuadro que aparece en la parte final del formulario donde acepta el envío de la respuesta a su correo electrónico. No sin antes marcar la casilla No soy un robot y registrar finalmente su petición. Y listo, así de fácil. En Bogotá denunciar presuntos actos de corrupción es responsabilidad a todos.